La plataforma por la defensa del sistema público de pensiones lo que queremos hacer es un llamamiento a la ciudadanía para que esté pendiente y procure apoyar a los marchadores que vienen de derrota a Madrid con motivo de acudir a Madrid a la manifestación que se va a celebrar el día 16 de octubre. Queremos que se valore el esfuerzo, son personas mayores entre los 60 y los 70 años los que vienen de marchadores y desde la provincia de Jaén hemos habilitado, como ha dicho el compañero, todos los mecanismos de apoyo en cuanto a alojamiento y logística, pero lo que pedimos es el apoyo de la ciudadanía para el recibimiento, para que noten el calor, el apoyo de la gente y que su esfuerzo es reconocido por el pueblo y por la provincia de Jaén. Os quería decir dónde van a hacerse los recibimientos porque transcurre su marcha paralela a la nacional cuarta y dónde se van a hacer los recibimientos y la hora donde se hacen los recibimientos a su paso por las localidades. Hoy día 2 de octubre nos vamos ahora desde ahora a la plataforma de Linares, nos vamos a Marmolejo y a las 12 se recibirán en Marmolejo, donde almuerzan y luego a las 6 de la tarde en Anduja, en el Puente Romano. Para mañana 3 de octubre llegan a Bailén, la etapa de Anduja-Bailén llegan a Bailén, se les recibe a las 6 de la tarde en la rotonda de la Cruz Roja, en Bailén. Para el 4 de octubre van de Bailén a Carboneros, pasan antes por Guarromán, donde almuerzan y se les recibe a las 12 del mediodía en la rotonda de la Avenida Andalucía, en Guarromán. Luego a las 6 de la tarde se les recibe en la rotonda de la nacional cuarta, de la A4, en Carboneros. Para el día 5 de octubre la etapa es entre Carboneros y Santa Elena. Se les recibe en la Carolina, donde desayunarán a las 9 y cuarto. Y luego se les recibe a las 1 y media en Santa Elena. Y para el último día que pasan por la provincia de Jaén, el 6 de octubre, se hace la despedida por parte de todas las plataformas de la provincia de Jaén, en venta de Cárdenas, a las 11 de la mañana. Como he dicho, hacemos un llamamiento a todas las personas, agradecer también colaboración que ha habido de los ayuntamientos a su paso para facilitarles alojamiento, lugares de descanso y comida en algunos casos y algunos establecimientos hosteleros. Y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que apoye la marcha, sepan, como ha dicho el compañero, que es por la defensa de las pensiones y el mantenimiento del sistema público de pensiones actuales y futuras. La plataforma de Linares por defensa del sistema público de pensiones quiere comunicar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que la marcha en defensa del sistema público de pensiones pasará por la provincia de Jaén entre los días 2 y 6 de octubre. Dicha marcha salió de rota en Cádiz el pasado 21 de septiembre hacia Madrid y a ella se van sumando personas a lo largo de los 625 kilómetros de recorrido y discurrirá por nuestra provincia entre los días 2 y 6 de octubre, siguiendo el eje nacional cuarta. La marcha procedente de Córdoba entrará hoy miércoles 2 de octubre por Lopera, estando prevista su llegada a Marmolejo a las 13 horas, donde será recibida por todas las plataformas de la provincia y tras almorzar en esa localidad continuarán hasta Andujas, donde pernoctarán. El día siguiente, 3 de octubre, continuarán caminando hasta Bailén, el viernes 4, Carbonero hasta Santa Elena, con un breve alto en la Carolina y finalmente el domingo 6 de octubre la marcha abandonará nuestra provincia, siendo despedida nuevamente por todas las plataformas de pensionistas de Jaén en Ventadacárdenas. A su paso por Jaén, la marcha estará acompañada en todo momento por miembros de las diferentes plataformas de nuestra provincia, que también han previsto ya los alojamientos y el muerto de la marcha durante los días, con el apoyo del ayuntamiento y algunos establecimientos hoteleros. Además de esta marcha, otra columna ha salido de Bilbao, el 23 de septiembre. Ambas concluirán en Madrid para la gran manifestación convocada por la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas el 16 de octubre. Desde Linares y otras localidades de la provincia se están fletando autobuses para asistir a esta manifestación, que reunirá a personas procedentes de toda España. Queremos resaltar que tanto la manifestación como las marchas, con el gran esfuerzo que supone para personas ya mayores, se hacen para defender el actual sistema de pensiones públicas. Y lo que es más importante, las pensiones de nuestros hijos e hijas. Seguimos exigiendo al futuro Gobierno, sea el que sea, que las pensiones se revaloricen por la ley en la medida que suba el IPT. La desaparición de la brecha de género en las pensiones. Que no haya pensiones de miseria, anular las reformas que recortan las pensiones futuras y anular la reforma laboral que genera precariedad, fraude y suerdos miserables con cotizaciones insuficientes para los futuros pensionistas. Animamos a la ciudadanía que acompaña la marcha y se desplaza a la manifestación de Madrid el 16 de octubre, poniéndose para ello en contacto con la plataforma por la defensa de las pensiones públicas de Linares. Gobierno que en Gobierno las pensiones se defienden. Linares, 2 de octubre de 2019.